Hola buenas noches, esta canción se llama Amor de los Dos, recuerden que no sé cantar pero es una demostración de cómo lo toco, está en tono de Re Mayor Es una ilusión y nunca esperamos a sofrer de mi corazón, mi vida es tuya Amor de los Dos, me haces sufrir algo para él, si tú no tienes perdón Perdóname, si te ofendí Perdóname, mi compasión, mi vida es tuya Amor de los Dos, tú me haces sufrir algo para él, si tú no tienes perdón Perdóname, si te ofendí Perdóname, si te ofendí Perdóname, mi compasión, mi vida es tuya Amor de los Dos, tú me haces sufrir algo para él, si tú no tienes perdón Tú me haces sufrir algo para él, si tú no tienes perdón Saludos 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 Saludos